¿Qué es el guión de Leilú? 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 Pues fue casualidad. Además hicimos esta antes que Primetime. ¿Qué es el guión de Leilú? ¿Qué es el guión de Leilú? ¿Qué es el guión de Leilú? Pero guay y con un punto gótico, misterioso, oscuro, que me iba a gustar mucho hacer y formar parte de ello porque tampoco se hacen muchas pelis así. ¿Qué es el guión de Leilú? Pero, perdóname, si el tenatoscopio existiera y se pudiera coger lo que Michael Jackson sintió en el momento de morir, sería fuerte. ¿Qué es el guión de Leilú? ¿Qué es el guión de Leilú? ¿Qué es el guión de Leilú? Montadora. ¿Por qué? Porque el montaje de cine es apasionante. O sea, es volver a escribir el guión prácticamente. Y darle ritmo y sentido a un material rodado. ¿Qué es el guión de Leilú? ¿Qué es el guión de Leilú? No salgo en REC 2. Estaría muy bien, me encantaría ser la niña Medeiros, pero no es cierto, no salgo en REC 2. Salgo en Spanish Movie haciendo la parodia de REC, de Ángela Vidal. La debéis ver también. Los billoneses grabar el guión de Leilú, ya en Fly, por favorom. Los billones Mystery. ¡Lo empkey!